P de promesa, P de pueblo, P de playas y paraísos con eterna primavera, P de procesión, P de pertenecer, P de pequeños que pronto serán grandes, P de progreso, P de pistas que resisten, de puentes que unen y de paredes que protegen, P de pongámonos de pie, de puños al aire, de País Unido, P de por siempre, Perú. El progreso de nuestra gente se escribe con P de P de P de P de mayo. Desde 1957, creamos productos de alta calidad. Hoy nos renovamos y ofrecemos un portafolio de soluciones constructivas con el más alto nivel para que el Perú siga construyendo. P de P de Pacas mayo, innovación que crea futuro.